voy a decirte algo que tal vez te va a molestar y cuando más te lo explique más te va a molestar muchas veces cuidamos más lo que tenemos seguro que lo que podemos perder por ejemplo si te digo que no cuides tanto a tu familia pero que cuides más a tu pareja te sorprendería no como que no cuida mi familia dirás si es mi familia sí pero tu familia está segura nunca se va a perder has escuchado decir a alguien por ahí va mi ex hijo o por ahí va mi ex padre seguramente que no pero si habrás escuchado decir a alguien ahí va mi esposa o ahí está mi exnubia tus padres hijos y hermanos que son tu familia directa no hay ni puede haber ellos son lo más seguro que tienes y estarán ahí siempre por mucho tiempo que tarden a escribirte en verse o hablarte ellos son tu familia para siempre tú no puedes decir ellos fueron mis padres o ella era mi madre o era mi hermana ellos fueron y son y serán tus padres y tus hermanos tu familia para siempre sin embargo hay otro amor el de la pareja que es el más frágil de todos los que existen dejar de cuidarlo y alimentarlo es como hacer una huella de hambre indefinida en ambos casos ya todos conocemos el final que hay por eso hay que darlo todo el uno por el otro si te alejas de tus padres y de tus hermanos por muchos años cuando regreses ellos van a estar esperándote con los brazos abiertos para abrazarte para quizás llorar de emoción ese es un amor que nunca deja de ser pero aléjate de tu pareja por más de un año y verás que te vas a encontrar si es que lo encuentras yo puedo llamar a mis padres a mis hermanos puedo ir visitarlos regularmente eso está bien porque son nuestros parientes que necesitan de nuestros efectos pero en el matrimonio es algo distinto el amor debe alimentarse diariamente es una sociedad en la cual los dos deben tener un equilibrio para que todo funcione he visto muchos matrimonios destruidos por no entender lo que significa la palabra familia es como querer colocar en la pareja la familia de pariente ahí es donde empiezan los problemas y la mala relación en el matrimonio tú tienes una familia para ser muy feliz comparten los proyectos para crecer juntos para que sus hijos tengan un modelo a seguir y sepan que en un hogar se construye desde un hogar se construyen las propias decisiones siempre es bueno escuchar consejos pero no es bueno no es bueno permitir que la influencia se acabe en la familia Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos por eso el hombre tiene que abandonar a su padre y a su madre para vivir con su mujer los dos vivirán como si fueran una sola persona así así los que se casan ya no viven como dos personas separadas sino como si fueran una sola persona si Dios ha unido a un hombre y a una mujer nadie debe separarlos capis?